hoy seguiremos hablando sobre cuáles son las plantas que marcan tendencia en 2023 recientemente hicimos un video short donde hablamos sobre este tema y tuvimos una gran repercusión en todos nuestros canales así que hoy ampliaremos la lista de plantas que marcan tendencia empezamos con una planta que seguramente muchos en este momento desearán tener o conseguir para sus colecciones se trata de la montera deliciosa variegada en este momento calculo que será la figurita difícil que muchos estarán buscando una verdadera belleza a continuación un clásico de los últimos años el ficus pandurata o también conocido como ficus lirata por sus grandes hojas creemos que seguirá marcando tendencias sancibira laurenti esta es una variedad enana de la clásica lengua de suegra en esta imagen se ven sus flores una bella planta al igual que otras variedades del mismo género que seguirán incorporándose a nuestras colecciones si son tendencias a continuación la estrelicia resinae la clásica flor de pajarito o ave del paraíso pariente cercana de la estrelicia nicolae de flor blanco y negro esta la resinae marcará tendencia este año seguimos con un clásico de interiores el crotón híbrido esta clásica planta de interiores en algunas latitudes se cultiva en exteriores en zonas tropicales muy apreciada por la variedad de diseños de sus hojas multicolores seguimos con la vegoña maculata también conocida como vegoña cascada esta planta hermosa de bellas hojas con puntitos blancos que simulan gotitas de ahí el nombre cascada también como todas las vegoñas produce una floración importante que puede ser blanca rosada o roja una belleza por último en esta lista están los clásicos cactus y suculentas que últimamente se han puesto de moda y siguen estando de moda entre ellas encontramos la hoja kerry un clásico corazóncito las vegoña la peperomia caperata la samioculca multitud de diferentes suculentas el adenium novesum las echeberias y una innumerable cantidad de otras plantas como la hoja kerry variegada y por último como los cactus injertados una verdadera maravilla si llegaste hasta aquí entiendo que te gustó el vídeo así que te pido que me dejes un me gusta te suscribas al canal y nos dejes comentarios que estaremos muy contentos de leer bueno hasta aquí te dejamos una breve lista de plantas que en nuestra humilde opinión este año marcarán tendencia en 2023 bueno amigos si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el vídeo así que les pido que nos dejen un me gusta que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales la opción que les da youtube y la que sugerimos nosotros hasta pronto